Cuando brillan los mares y soplan fuertes y vientos En un viejo balcón frente al golfo de Sorrento Un hombre abraza a una mujer sin contenerle llanto Se despide una vez más y vuelve a empezar el canto Te quiero tanto amor Te quiero tanto y tanto y tú lo sabes bien En la distancia oí más que nunca tus palabras En la distancia oí más que nunca tus palabras Otra gira, otra ciudad, otra vez lejos de sus brazos, solo muerde el portal y los años van pasando. Otra carta, otra llamada, los recuerdos ya son cientos, hay lágrimas en sus ojos y su voz es un lamento. Te quiero tanto, te quiero tanto y tanto y tú lo sabes bien. Y en la distancia aún suena más que nunca tus palabras. Pronto llegará su tierra, a su patria tan querida, pero sabe que es muy tarde, apenas ya le queda vida. Toda su fuerza y su energía se la ha dejado en la América y ahora regresa casi cansado y su amor aún la espera. Solo quedan más allá los triunfos y los fracasos. Y así cerca del final su corazón se va apagando y no habrá más despedida y vuelve a empezar el canto. Te quiero tanto, te quiero tanto y tanto y tú lo sabes bien. Y en la distancia aún suena más que nunca tus palabras.